Ingeniero agrónomo García Mori Mármelo Ingeniero civil Benavides Fernando John Izaí Ingeniero civil Bobadilla Guadalupe Pedro Señores ingenieros, por ahí es por Dios y la patria, cumplir fielmente con lo que dice el Estatuto, el Código de Érica y llevar tu alma del Código de Ingeniero de Perú, si así lo hiciera, que Dios y la patria doy premio. De lo contrario, os sancione. Señores ingenieros, están ustedes colegiados en el Colegio de Ingenieros de Perú, con el Departamental San Martín Moivar. Bienvenidos a Colegio. Por favor, un saludo a los nuevos ingenieros colegiados en el Colegio de Ingenieros de Perú. Señor ingeniero Víctor Alberto Santobal Uribe, pos empleo de los documentos oficiales, con el líder que usted ha sido colegiado en el Colegio de Ingenieros de Perú, con el Departamental San Martín, agradecer la carrera profesional de Ingeniero Oriental. Bienvenidos a Colegio. Señor ingeniero Víctor Alberto Santobal Uribe, pos empleo de los documentos oficiales, que lo acredita que usted ha sido colegiado en el Colegio de Ingenieros de Perú, con el Departamental San Martín Moivar, para hacer la carrera profesional de Ingenieros de Perú. Bienvenidos a Colegio. Señor ingeniero Víctor Alberto Santobal Uribe, pos empleo de los documentos oficiales, que lo acredita que usted ha sido colegiado en el Colegio de Ingenieros de Perú, Consejo de Departamental San Martín, para hacer la carrera profesional de Ingenieros de Perú. Bienvenidos a Colegio. Por favor, los ingenieros, adoptan la posición, dando frente al público, para que... Gracias. Gracias.